Bueno chavales estamos aquí en una nueva aventura, un nuevo episodio de Ark y estamos con mi dinosaurio, mi última captura que fue este Argentavis Que está bastante chulo la verdad y si no lo habéis visto pues tenéis el episodio anterior en el canal Vamos a hacer esta vez un episodio en solitario que la verdad es que tengo bastante ganas de relajar un poquito porque siempre lo hacemos con un montón de gente y tal Y quiero explicaros cosas sobre mi casa, sobre mi dinosaurio, tranquilamente explicad todas mis cosas sin que otro esté en la llamada explicando sus cosas y tal Así que he decidido hacerme un episodio en solitario, lo haré uno a lo mejor de vez en cuando en solitario cuando sienta que deba explicaros algo sobre mi dinosaurio Como sabéis la verdad es que ya que tenemos un montón de dinosaurios estamos yendo muy rápido También los primeros días de juego le echamos muchas horas, noches sin dormir, construyéndonos la aldea Y tengo que pedir un poco perdón porque subimos pocos vídeos para todo lo que hicimos Digamos que no os enseñamos como construimos las casas desde el principio sino que nos pusimos ahí a construirlas, cogimos un vicio increíble Nos hicimos el puente y no visteis nada de eso, el puente básicamente se hace con pilares Pero bueno, teníamos tantas ganas de jugar que nos pusimos a craftear todo, a hacer toda la aldea y casi que no enseñamos nada Así que los primeros vídeos sí que enseñamos, pues más o menos íbamos haciendo un unboxing de nuestras casas conforme se iban creando Pero bueno, pues podríamos haber hecho más vídeos, así que es verdad Como sabéis tengo dos reactores, que eso sí que lo he enseñado como los capturo, este también lo he enseñado como los capturaba Los dinosaurios sí que los he capturado todos en vídeo, si no me equivoco Tenemos aquí el águila, tal, todos los dinosaurios, creo que sí, concretamente los dinosaurios exactamente eso sí que lo he enseñado todo Acordáis del salcosaurio que capturé ahí en el primer episodio, la verdad es que bastante épico, con un tirachina, eh Y bueno, quería enseñaros bastantes cosas Todo esto lo tengo ya bastante avanzado, aunque bueno, la casa es de madera y todo eso, o sea, nos queda mucho por hacer Pero ya tengo bastantes cosillas, quiero ir a capturarme en este episodio un diente de sable Porque aunque todavía, o sea, ya sabéis que los dinosaurios están saliendo de poco nivel en este episodio todavía Creo que mañana ya lo vamos a tener arreglado, pero, o sea, es que no sé, no sé si va a ser seguro Y tampoco quiero esperarme, quiero un sable ya Me voy a capturar aunque sea de no mucho nivel, del nivel 30 o por ahí intentaré tenerlo O 20, y ya cuando salgan más niveles de dinosaurios, que estamos, estamos ahí haciendo los arreglos para que puedan salir dinosaurios de más alto nivel Entonces pues, si eso me capturaré otro o lo que sea, ¿vale? Pero ahora mismo quiero un sable Me he estado preparando también algunas cosillas, que, eh, pues he cogido un montón de metal, cristal Si os acordáis en el último episodio cuando fui a la montaña pues me traje un montón de cositas He hecho cemento, he hecho spark powder de este para hacerme lo que viene a ser el, eh, el fabricator No lo voy a usar todavía porque es algo bastante avanzado para como estoy ahora mismo O sea que todavía me queda para darle uso a esto ya que tengo que hacer muchas cosas antes Y bueno, pero simplemente para tenerlo puesto y para ver si encaja aquí, que es donde yo tenía pensado desde un principio ponerlo A ver, creo que sí que va a encajar bien Ahí, ahí Ahí, vale, encaja perfectamente sin ningún problema Quería tenerlo ya puesto, ya sabéis que esto hace cosas ya muy avanzadas, armadura del metal y todo eso que la tengo desbloqueada Pero, o sea, eh, no lo voy a hacer todavía, me voy a quedar con esta que llevo porque prefiero gastar el metal en otras cosas Quiero hacerme también, eh, poco a poco la arma Estas, eh, esta arma de aquí que como veis pues tengo, tengo bastante metal Pero, bueno, pues quiero ir haciéndolo poco a poco, ir probándolo e ir enseñándolo todo en el vídeo En los vídeos, así que, eh, vamos a ir a un ritmo en el cual pues pueda ir enseñándolo todo Cuando vea que, pues, todo lo de cierto nivel ya está enseñado Subiré de nivel, subiré de categoría, otra armadura mejor, armas mejores y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, para disfrutar bien lo quiero hacer así Quiero ir, eh, poco a poco grabar más de lo que grabé al principio porque fue increíble O sea, nos pasamos un día entero jugando sin parar Y apenas enseñamos nada de cómo nos construyamos las casas Y, bueno, pues quiero, eh, pisar un poco el freno y decir, bueno, vamos a relajarnos Vamos a enseñaros aquí todas las cositas que vamos haciendo Y bastante guay Como veis, he creado un power que es, eh, pólvora también Para enseñaros en los próximos episodios armas y todo eso Tengo que capturarme un mono, un diente de sable Así a primero que se me viene a la cabeza Esos dinosaurios los quiero Y, pues, ya iremos viendo durante el episodio De momento, en este episodio quiero un diente de sable Porque es que me encanta llevarlo por ahí El más rápido para farmear, eh, chitín y todo eso También me sirve muchísimo Así que yo creo que si puede el volator conmigo, ¿vale? Y además le voy a subir, eh, velocidad, yo creo Vamos a ir a la montaña, donde están los sables Y, eh, volvemos en un momento, ¿vale? Yo sigo contando Mira, chavales, aquí tenemos un montón de monos La verdad es que me encantaría capturarlos Pero lo voy a dejar para otro episodio Pero, o sea, mola bastante Yo quiero capturarme uno cuando sean de más nivel Porque, a ver, ¿qué nivel es? A ver, estoy flipando yo un poco O me ponía nivel 40 y algo Los voy a matar ya que estoy Ya que no los voy a capturar, pues los voy a intentar matar A lo mejor me matan, eh, a lo mejor me matan con la broma Porque el pájaro tampoco es que sea muy fuerte Vale, nivel 1 Nada, nivel bajito Y nivel... el otro no sé cuál es A ver, tranquilos que me matan, eh, todavía Que me pega la tortuga Eh, eh, me voy, me voy, me voy O sea, me he emocionado, me he emocionado muchísimo Además, tengo que parar por aquí Me siguen, me siguen los bichos Guau Pues... La acabo de liar en un momento bastante importante Vale, no me persigue nadie, ¿no? Voy a darle... Ya sabéis que si le da ya que coma la fuerza Pues se recupera un poquito más la vida Ay, perfecto Le damos unas cuantas Y yo creo que se recupera el entero Voy a coger el chitín que me va a quedar Vale, ya vamos bien de vida, ¿no? Perfecto Nos vamos para la montaña directamente Que la tenemos aquí al lado Y... Bueno, pues es que quiero un dientes de sable ¡Oh! ¿Me he traído la monta? No me la he traído Bueno, ahora sí que llevo la monta ya Ya sabéis que... Creé una monta en el episodio anterior Por si acaso capturaba un sable Al final, pues me fui con un Argentavis Y ahora sí que vamos Directos a por un sable No me digas que esto es un raptor Y que me va a matar Vale He venido aquí para mirar A ver qué hay Dime que hay algo epic Una mirilla Realmente esto no sirve para nada Es que no sirve para nada, tío Ya me podría haber dado algo mejor que eso, ¿eh? Me lo voy a llevar Y así no lo tengo que aprender Supongo Pero es que... O sea, me molesta más el objeto Que tenéis que aprender la habilidad, yo creo Pero... Sí, me la voy a llevar Vamos a ir directamente aquí A la montaña Ya sabéis que los sables Pues siempre están rodeando las montañas Donde hay metal Y todas estas cositas Pues siempre suele haber sables alrededor Y vamos a ver alguno Como os digo Mañana O pasado como mucho Creo que ya Vamos a poner nuevos niveles De dinosaurios En el server En plan Si puede ser que salgan De nivel 80 Nivel 100 Pero ahora mismo Es que como que está De nivel 50 al máximo Y entonces te sale de nivel 20 Como mucho 30 Ya sería muy alto Entonces, bueno Pero de momento Quiero un sable, ¿vale? Quiero por lo menos tenerlo Y pues sí Me va a coger chitín Y todo eso Porque el raptor Es bueno, es rápido Pero es más rápido el sable Y tiene más peso O sea, puede llevar más carga El raptor siempre va Apuradísimo con el peso Y eso no me mola Me gusta mucho el raptor Pero puede soportar mucho peso Y tienes que estar subiéndole Niveles de peso Niveles de peso Y entonces no le puedes subir daño Y entonces pues No mata a los bichos De 2, 3 golpes Sino que tienes que darle 5 o 6 golpes Y bueno Pues en general Que el sable Hace más daño Carga más peso Y corre más O sea que Es mejor Simplemente Así que Quiero uno Es el Para mí es el dinosaurio Más completo Que hay en el juego Uy, ojo a Sargentabi Ojo a Sargentabi Que guapo está, tío No, no, no Voy a centrarme Que me lío Y no puede ser A ver Dientes de sales Tienen que haber por aquí ya Aquí hay escorpiones Que dan mucho chitín La verdad Pero Ahora mismo Quiero centrarme En mi Eh, eh ¿Esto qué es? Ah, es un mamut Es un mamut Ahora no voy a ver Dientes de sales Tío, aquí hay una cueva Típica cueva Donde hay un artefacto ¿A qué me hago la cueva? Que sí Vamos a hacernos la cueva Que no Que era broma A ver Dientes de sales Por favor Aquí, aquí, aquí Hay uno Vale, hay dos Hay dos Hay dos Vamos a sacar esto Vamos a mirar niveles Porque tampoco queremos aquí Jugarnos la Nivel 2 Esto es lo que os digo Y nivel 6 Es que es lo que os digo ¡Eh! Me cago en todo lo que os menea Bicho Odio los mosquitos, tío Los odio Vale, aquí hay Hay un Un argentavis de color negro Que está muy chulo, tío Me encantaría tener un argentavis negro A lo mejor me lo llevo del tirón, eh En el episodio Si yo que te mucho nivel Por favor, bicho Insectos Malditos insectos, tío Venga, venid aquí Que vais a pillar Esto no, esto Ahí Venga, gracias Ahí Tanto para eso Tanto para eso ¡Ay! Que aún me persigue algo Yo flipo, tío Flipo Los mosquitos Los bichos del suelo Hormiga ¡Ay! Qué pesaditas Vale Este... Hostia, están bugueados Están bugueados, tío En mis momentos Dime que son... No, no, no Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Habían 3 Y el otro negro La otra negra es la que yo quiero Esta, 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 esta de arriba Dime que es un buen nivel Que no lo veo Nivel 1, tío Qué pocos niveles, tío Es que no merece la pena Capturártelo Aunque esté bonito Es que son malísimos de nivel, tío Casi todos los bichos, eh Malísimo No llego a entender el por qué son tan, tan malos Podrían salir por lo menos a nivel 20 Yo que sé Pero es que nivel 1 Y nivel 2, tío Vale, vamos a buscar Vamos a dar la vuelta a la montaña Si no A ver qué tal A ver si aquí cruzo y de golpe me encuentro De nivel 200 Uf, uf No sé de qué nivel Pero bastante sí que me he encontrado Uy, qué guapo La argentina Viese con la Trocitos de ala roja, tío Vale, vamos a mirar aquí Eh, me persiguen los dientes de sable No sé por qué O sea Antes como que parecía que si estabas volando No te perseguían, ¿no? Y ahora no sé qué han hecho en el juego A ver ¿Dónde está aquí? Y uno Nivel 11 Bueno No está mal, mal El otro Nivel 10 y nivel 11 No sé qué deciros, eh Los dejamos como candidato Ya sabemos que aquí hay uno Vamos a buscar otro Y si no Si no encuentro otro tema Mira, hay un rex Si no encuentro alguno así de nivel que me mole Pues nos pillaremos Aquí hay otro, aquí hay otro Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a dar la vuelta Es que es súper difícil mirar con el catalejo desde Desde arriba ¿Dónde estaban? Estaban aquí, ¿no? A ver Aquí Ese es un sable Y los otros están Habían más, ¿no? Aquí están los dos Vale, perfecto Joder, es que Mira Vale, vale Nivel 15 Nivel 15 es ya interesante Lo que pasa es que por un par de niveles Prefiero capturar al negro, tío Que me molaba más Vale Candidato 2 Vamos a hacer la última búsqueda Si no encontramos alguno así mejor Que me mole Nos capturamos el negro, eh Yo creo Aunque sea un poquito de menos nivel Me mola Como después Seguramente tenga que volver a capturar otro Cuando salgan En plan animales de nivel 100 A ver Por aquí Sablecitos Aquí esto está peleando Y seguramente sea con sable, eh A ver No, son con O sea, hay un montón, eh De De bichos de estos, tío De arañas De estas ¿Cómo se llaman? Escorpiones Exacto Vale Por aquí no hay sable Pues Oye, estoy flipando, eh Porque los que hay son de muy poquito nivel A lo malo me voy a capturar eso, eh Uno de nivel 11 Tameado Se quedará a lo mejor a nivel 15 Y me puede medio servir De camino a lo mejor lo subo un poco de nivel Vale Por aquí Creo que me ha tameado el negro Voy a mirarlo de nuevo A ver si me mola Si no me tameo el naranjita Que era nivel 15 A ver Eso sí Si encuentro donde estaba, eh Creo que era por aquí Vale, vale, vale Me había desorientado un poquito Creo que aquí sí era Porque aquí era donde estaba el Rex Exactamente Aquí están Entonces Estos son los que eran de nivel 15 No sé qué Y por aquí estaban los otros, ¿no? Ahí, ahí estaban Voy a mirar el color de nuevo Porque No sé Si me mola así mucho Sí que me lo quedo este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, lo del catalejo este Si tuviese zoom Eh, ahí está Nivel 11 Yo creo que me quedo con el negro, eh Es que mola bastante más, tío Además, el que tuve la otra vez Era rojo Y me mola negro Voy a ponerme aquí Está ahí como Súper bugueado, eh Vale Compañero Tú te vienes a casa conmigo Espérate que a lo mejor pillo, eh Pillo, pillo Menuda última me, tío No, no, no Este cae, este cae, este cae, este cae Está bugueado ahora mismo Está bugueado Eh, eh No te caigan, no Cae, cae, cae Es que no cae Eh Por favor Tienes que caer, tío Ahora se ha caído Vale, vale Eh Para la carne ¿Qué voy a hacer? Matar a algo Matar a algo sabroso A ver Todavía me sale la música, tío Aquí hay otro sable Este está chulo, eh Pero yo creo que Me lo voy a picar aquí Vale, este era el que era nivel 10 Este me lo voy a matar aquí A ver si me da Este, creo que es de los sables Tan carne premium, ¿no? Supongo No No da carne premium Vale, pues nada, hombre Gracias por su colaboración y ayuda Usted se le da la roja Yo creo que me voy a tirar por un argentavis Qué guapo está este argentavis, tío Con las plumas rojas Nivel 13 Espérate que todavía pillo, eh No, no, no No pillo Pillo Eh, ven aquí Que te quiero comer Lo que quiero es tu carne Lo de carne Perfecto Eh, el otro sable Espérate que al final pillo Que no, que no Que este pilla también Ahí, ahí, pillando Vale, pues voy a ir Y le voy a dar la carne premium Básicamente A ver si me encuentro Creo que estaba aquí encima, ¿no? A ver, a ver Si ahora no No da lío Si estaba aquí Sí, aquí, aquí está Eh, vale Le voy a subir a este Peso Un poquito Para que me lleve las cosas ahora Y Perfecto Yo creo que a lo mejor Me cojo un poco de metal, eh O un poco de obsidiana Obsidiana yo creo, eh Porque me va a hacer falta Próximamente A ver, voy a coger todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Como ahora no voy a llevar la monta Yo creo que podría coger Obsidiana Y eso sí Vale Dejamos esto por aquí Esto es que lo voy a tirar, eh Os lo prometo que lo tiro, tío Odio mucho eso La flecha la tiro No la quiero para nada Vale, ya está tameado, tío O sea, vamos a llamarle Claramente Eh Simba Clarísimamente Al otro cuando capturemos Uno tocho tocho Le llamaremos Mufasa Voy a ponerle el Saddle Ahora Eh Voy a meterle aquí Las flechas también Y voy a meterle Prácticamente todo lo que pese Bueno, ya no pesa nada Voy a coger con El Pterodáctilo Todo lo que pueda De obsidiana y eso Y espero no Espero no perderlo, eh Espero no perderme No, no, no me pierdo No me pierdo Voy a coger un poco de obsidiana Metal O lo que pueda Lo cargo Y... Y bueno, pues ya me lo llevo, ¿no? Me lo llevo con el sable, básicamente Aquí metal Y aquí hay obsidiana Perfecto Tampoco le va a caber mucho Mira, aquí Aquí tengo justo lo que necesito Un poco de obsidiana Que yo creo que con esto Va a ser más que suficiente, eh Porque es que no voy a poder Bajar ahora mismo Eh, si te tiro toda esta carne Te va a caber algo más, ¿no? Esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Me lo llevo Eh, si ahora mismo me monto Vale, va a ir un poco pesado Pero como después voy a ir Bajado Entonces Todavía puede cargar un poquito más Yo creo Voy a coger algo de cristal Ahí, cristalito Vamos a ir ahora pesadísimos Pero no os preocupéis, ¿vale? Esto lo voy a tirar El metal este lo voy a tirar Metal tengo bastante de momento Así que tampoco necesito demasiado Y, oh Le cabe más todavía Vamos, vamos Eh, eh No te vayas Amigo Se ha ido Se ha tirado por el precipicio Vale, ahora sí Ahora creo que sí que vamos a ir cargados Ahí hay más obsidiana Si no, por si acaso Pero yo creo que con esto ya Si tiro esto y tiro esto Y le monto Ahí, ahí Va petado, petado Así que vamos para abajo Eh, eh Veis que ahora va cargado Pero claro Como voy a volver con el sable Realmente le voy a quitar peso de encima Mi peso Entonces va a poder volver Volver, digo yo Volver tranquilamente Sin ningún tipo de problema El sable estaba aquí Si no me equivoco Y vamos a subirlo de nivel De camino a casa un poquito Y os enseñaré un poquito Como mata y tal Lo probaré A ver que tiene No sé Espero que tenga por lo menos algo de daño Subido A ver dónde está Eh, la habré liado Aquí en un momento La he liado en un momento Sí, creo que la he liado en un momento ¿Por qué diréis? Pues porque a lo mejor Al tamearse el sable Me ha seguido Y me ha seguido Y no sé dónde se ha ido Voy a subir la montaña arriba Pero es que no tengo ni idea De dónde está, tío Ah, está aquí Joder, qué susto ¿Veis? Se queda en siguiéndome, tío Vale Ahora lo paramos Vamos a parar por aquí esto Vamos a montarnos Vamos a darle que nos siga Al pterodáctilo Que no creo que se pierda Y nos vamos a matar un poco A ver cómo va esto Velocidad 130 Me gusta Peso 200 ¿Ves? Un raptor Parte de 120 de peso O algo así Este ya Aunque sea poco nivel Que es nivel 16 Pues ya tiene 200 y pico de peso Que bueno Me puede llevar bastante bien Eh, después tamina Vida Bueno, va bastante bien Para el nivel que tiene No está nada mal Vamos a ir Uy, uy, uy Uy, que me lo mato Vale Vamos a ir hacia abajo Vamos a matar algunos bichos A ver si puedo subir algunos niveles Y... Y guay Nos vamos con un sable Tranquilamente Yo creo que... Está bien, eh Lo esperado Lo estimado Lo que queríamos, ¿no? Vamos a ver cómo mata bichos Joder Es que, joder No me compares un sable Con un raptor, eh Ya no es Ya no es que veis que tenga Por ejemplo Si aquí pone Eh, 200 160 de melee Y en un raptor te pone 160 Realmente este tiene mucho más daño Porque se refiere al 160% Del daño que realmente tiene el animal Entonces, bueno Tiene 220, perdón Estaba mirando el mío Lo subimos y subimos a 240 Vale No va nada mal Eso es lo que quiero decir Que de los animales No comparéis el daño Porque no tiene nada que ver Un animal con otro De otra raza diferente Podéis comparar Del mismo tipo de animal Pero de otra raza no Entonces, el sable Ya de por sí Tiene más fuerza que un raptor Entonces Un 100% de fuerza de un sable Es más que un 200% De fuerza de un raptor Por eso el sable Muchísimo mejor Además, más rápido Y es que mirad cómo mata, eh Y está muy bajo de nivel Con esto sí Con esto sí Sé que se cazan bichos Y de todo Mira, el raptor Ven aquí Sí, sí, sí Ven, ven, ven Que te voy a comer A todos, a todos me los como Hostia, hostia Cuánto hay, cuánto hay Tranquilo, tranquilo Que tengo para todos Pues es que esto Esto es un cheto Este animal Para mí el mejor del juego, eh O sea, un Rex Evidentemente mata más Eh, que me van a matar Al pterodáctilo Con la tontería, eh Al pterodáctilo No sé yo cómo mirar de vida A ver, raptor Tranquilízate Me voy a subir Vida Algo más de vida Un poco más de melee Yo creo que así Vamos para adelante Bueno, pues tres niveles He subido en un momento En este servidor Se sube bastante despacio De nivel Que me he fijado A los dinosaurios Eso a lo mejor Quizás tendríamos que subirlo Porque si los primeros niveles Sube tan despacio Cuando sea nivel Grande, grande Va a ser Hostia Eh, 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 eh Vale, vale Espérate Que a ver si todavía la liamos De vuelta a casa Creo que voy a irme Corriendo de aquí Porque quiero pasar De esos bichos Y además creo que estoy yendo En mal dirección Ahora mismo, eh Oye, bicho Bicho, bicho, bicho Que me lo como Que me lo como Oye, que me mata Al volator, tú El mosquito, eh Yo flipo, tío Flipo, en serio, eh O sea, me voy a tener que bajar Para matar A un maldito mosquito A uno no Espérate Que hay 200 ahora Eh, me voy Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Tú, tú, tú Tranquilo Que pillamos Pillamos todos aquí Muero, muero Me lo mata Me lo mata Me lo mata Me lo mata Yo flipo, yo flipo Yo flipo Vamos a subirle la estamina Que he visto ahí Que cogea un poco Tío, en serio Estoy flipando, eh Joder, por fin Uf Vamos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero ya Me estoy muriendo yo De hambre y todo ¿Sabes? Ahí, come, come Esa bandija Tenemos que ver En qué dirección vamos Porque es que creo Que vamos mal, eh Bastante mal Para volver a casa Tenemos que dar una vuelta Bastante importante Vale, por aquí es El camino Más o menos Sería en plan así Sería para casa De hecho es aquel Hacia aquel arca grande Donde tenemos que ir ¿Veis eso de metal ahí gigante? Pues hacia eso tenemos que ir Si no me equivoco, eh Porque está nuestra casita Justo al lado Vale, chavales Pues vamos a cortar un poco por aquí Voy a llegar a zona de playa Cuando esté llegando a casa Y cuando estemos por allí Ya volveré a grabar la llegada Y mataré un poquito Y tal, vale Para que no os traguéis todo Un momento Me cago en todos los bichos De la existencia de la humanidad Vale, muerto Venga, hasta ahora compañero Bueno, chavalitos Aquí vamos Con el sable de camino Llegando a casa Todavía nos queda Un pequeño tramo O sea, no os lo podéis creer, tío Realmente yo es que no me lo creo En este servidor O sea, los dinosaurios Son como de poco nivel Pero son hiper agresivos Todo lo que hay en el maldito mapa Va por ti Va por ti y va saco Es que paro en un sitio Mosquito Bum, 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 bum Paren un sitio Ractores Bum, 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 bum O sea, no te dejan tranquilo En serio Vienen desde lejísimos a por ti Y yo no lo entiendo, eh Parece que no había tanto acoso En otro En el servidor que estábamos antes con Willy A ver Voy a bajar de aquí Posiblemente Me rompa los cuernos Así que voy a ir por otro camino He aprovechado He recogido un poquitín de chitín Tampoco he matado Mira, mira Ya va por mi No, que raro Que raro Porque es que es flipante O sea, esos ractores Están chulos Mira, es que es imposible Que pase de mi Es que es imposible Es imposible Que pasase de mi, tío Todo lo que hay cerca Va por mi Pero Escabelladamente Oh, mando una receta de algo Guay, guay Perfecto, tío Vamos a bajar por aquí Voy a coger el arca A ver si hay algo así interesante Lo voy a intentar subir un poquito De nivel también Al bicho Ahora sí que voy a matar Voy a matar Ah, mira este Ese era el que le había dado yo A destamearlo antes En episodios anteriores Vale El trique aguanta bastante Pero cae Ni voy a cogerle Bueno Hide me hace falta Así que sí que voy a cogerlo Después tirarle la carne Vale Quiero ir y coger eso verde, tío Aunque me pille un poco lejos Pero es que quiero ir Acuérdate que un raptor me mata O alguna historia me pasa, eh Aquí tenemos Y uno de estos matarlo aquí En plan Pimpa Ahora, espérate Que ya la he liado Ya la he liado Es que la he liado La he liado Así sin más Porque ahora como mato yo eso No lo puedo matar Me voy Es que me voy, tío Paso, paso de ese bicho, eh En serio No sé ni para qué le he dado ¡Eh! ¿Quién se lo ha cogido? O sea Puede ser que tenga la peor suerte del mundo Que justo cuando voy a cogerlo Desaparece O sea ¡Eh! Déjame, pájaro Que me ahoga el sable, tú Yo flipo, eh El sable sin estamina El pájaro se me pone encima Vale, a ver Voy a ir yo corriendo Porque el sable está ahí Lo veo bastante agotado No, si básicamente aquí no ha venido nadie Ha desaparecido así O sea Es la primera vez que veo a uno desaparecer, eh Y me ha desaparecido justo en la cara Si, en serio En serio el dragón, tío Vale, este dragón es más lento que Que el caballo del malo Así que nos vamos ahí Y vamos a pasar de él Básicamente Eh, vamos a volver a casita Vamos a... ¡Eh! Un rex Con un rex no estamos preparados todavía ¿Me seguirá? No, no, no Vale, no nos ha visto Perfecto Perfecto Eh... Nada, pues Nos vamos con un sable Y la verdad es que bastante contento O sea Me imaginaba pillar Tío, la verdad es que me imaginaba pillando en este vídeo Pero ha salido la cosa bastante bien Espérate que no hemos llegado a casa, eh Nos queda un pequeño tramo Que está lleno de rex ¿Cuántos rex hay? ¡Pero que hay tres rex! Tres rex en un metro cuadrado, tío Seguro que vienen a por mí ¡Corre, sable, corre! Le tengo que subir velocidad también ¿Cuánto tengo de velocidad? En el sable 130, he dicho, ¿no? Eh... Joder, aquí 130 Le tengo que subir más Para correr más que... Asegurarme de correr más que los... Que los rex y todo esto Porque los rex parece que no Pero como son tan grandes Corren muchísimo, eh Corren más de lo que realmente parece Entonces, pues No... Me gustaría que Mi animal fuese el más rápido que hay del juego Básicamente Para... Poder huir de cualquier cosa O sea, si... Hay cualquier batalla que no pueda ganar Poder huir Porque antes Me he encontrado Que se me ha olvidado decirlo Y quería deciros eso al principio Cuando volvía de camino Oh, no Me he encontrado eso Exactamente Otro Pero ese no Otro Un raptor alfa Que ha venido a por mí descabelladamente Y espero que este no lo haga Lo hace Y viene a por mí, tío Pero, tío Dejadme en paz, por favor Corre más que yo Corre más que yo Me sigue Me sigue Me sigue Me persigue Corre más que yo Lo veis O sea, es que lo veis Quita, quita No me lo creo Uff ¿Me sigue? Vale, ha pasado de mi cara Suerte que seguía a mi pájaro En vez de a En vez de a mi A mi sable, eh Si no Seguramente hubiese pillado Míralo, ahí está todavía Creo que se ha dado la vuelta ya Me da igual O sea, me voy a encerrar en mi casa Me sigue todavía Pero si estoy a 300 kilómetros, tío Déjame en paz Por favor Déjame Déjame Pero le estáis viendo que me sigue, tío ¿En serio? Quita, 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 quita Por favor, por favor No me buguees Si me buguea mi pájaro ya Es que cortenme la cabeza No sé si se ha parado Creo que se ha No, no, no Sigue, sigue, sigue viniendo Vale Se ha dado la vuelta No sé si me sigue o no Yo estoy flipando, tío Me sigue hasta la saciedad Es que estoy en mi casa Y me sigue El maldito raptor Espérate que no se ponga Ahora a destruirme la casa Que yo creo que no hay nada Ahora mismo Con lo que yo pueda matar a un raptor Mi carnotauro está a nivel 40 y algo Pero, tío O sea Un alfa, ¿sabes? O sea, un raptor alfa Me refiero Es que son como 10 veces más fuertes Que lo normal, eh No me gustaría tener que perder aquí Todos mis dinosaurios, eh Vamos a echar un vistazo Vale, no hay nada Pues eso Antes me he encontrado con Con uno Cuando no estaba grabando Estaba volviendo de Desde allí hasta mi casa Desde la montaña hasta mi casa Y también uno Persiguiendome Pero igual O sea, en plan Mega saco, eh Voy a hacer una cosa Que es Eh ¿Dónde está el pájaro? Aquí Voy a ir a por eso verde A ver si me toca algo Ya sabéis que en esto Te puede tocar como Uy, que llevo tanta carga Claro, porque va cargado Un momento Lo voy a descargar Y así mientras cae El arca El arca Ya sabéis que muchas veces Pues a lo mejor Balletas mejores Armas mejores Todo eso Que lo habré hinchado a decir En muchos episodios Pero siempre hay gente nueva Que a lo mejor no lo sabe Pues y para ello Para que lo sepáis todos Compañeros Que te dan pues A lo mejor Balletas con el doble de daño Lanzas con el doble de daño Armaduras con el doble de armadura Que Herramientas que duran más Y entonces pues Todas esas arcas Quiero mirarlas siempre Aunque no me está tocando Una mierda En este servidor No me ha tocado todavía Nada mejorado Así que Sería el momento idóneo Para ello Pero lo dudo, eh Es verde El verde suele ser de nivel 1 O sea, nivel 0 Sería blanco Que es normal Después el nivel 1 Creo que es verde Después hay cosas Eh Amarillas Moradas Azules Y rojas No sé cómo va la escala Realmente Pero algo así Creo que las rojas Son las mejores ¿Qué hay? Una armadura Blanca, blanca, blanca Una armadura blanca Uff Me voy a llevar la armadura Para tenerla de reserva Por si alguna vez pillo Pues la tengo, ¿sabes? Pero Tampoco es que Nada No ha tocado nada excepcional Que es lo que a mí me mola Que me toquen cosas excepcionales Eh Que no puedas craftear tú Sino que te tengan que tocar En esas cajas Es lo mejor Como te digo Armas mejoradas Y cosas así Bueno chavales Pues yo creo que Vamos a dejar el episodio Por aquí Me he llevado Lo que quería De este episodio Que era el El sable Nivel 21 Lo mejoraré un poquito Y tal Negro está así Bastante chulo Y nada Pues ya tenemos Un nuevo animal Para la colección Y este es el que Más uso le voy a dar De todos los que tengo Así que Pues Es una buena captura La de hoy Chavales Espero que os haya gustado Decidme por los comentarios Si queréis Más vídeos Con mucha gente Con dos o tres personas O solo O como los preferís Vale Yo en función de ello Pues os traeré Víos de un tipo o de otro O más de un tipo o de otro Evidentemente voy a subir de todo Pero Pues según vuestro gusto Subiré más de una cosa O más de otra Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que remitéis el botón de like Favoritos Y hasta el próximo megavídeo Adiós